Bueno, que muchas gracias y sí, a ver, es pronto para valorar como la mejor de... Pero sí, es verdad que creo que la primera parte empezamos bien, pero enseguida nos salíamos cómodamente, ellos nos presionaban bien, así un poco, de hecho ellos han tenido alguna ahí, sobre todo en el balón parado y esta última que no hemos sabido despejar y que ha habido dos o tres segundas jugadas que nos han pedido pillar. Nosotros tampoco hemos estado finos en esa primera parte, en la zona suya de área, pero es verdad que la segunda creo que hemos tenido mucho control del partido y sobre todo muchas llegadas de peligro, hemos cogido muy bien la espalda y bueno, hemos tenido la suerte de al final meter el gol y pues muy contentos, claro. En cualquier caso, el premio a una actitud muy afensiva del equipo, ¿no sabéis conformado a un empate a pesar de fútbol afuera? Bueno, sí, yo, vamos, la mentalidad nuestra, creo que la de todo el mundo es ganar el partido, pero creo que para eso, pues lógicamente tenemos que tener la actitud de ganar y sí, yo soy el primero que me encanta ver un equipo que ataque y un equipo que tenga ganas de ganar, entonces bueno, pues eso es lo que intentamos, pero es verdad que no siempre es tan fácil, o sea, tan fácil, perdón, que no siempre es fácil y no siempre, pues bueno, tienes a lo mejor la que hemos ganado en el último minuto, es verdad que hemos tenido ocasiones antes, pero bueno, sabemos que es un equipo que además había un momento en la segunda parte que se ha vuelto el partido, creo que un poco hay en las transiciones que nos han podido pillar, pero creo que hoy hemos defendido bastante bien y bueno, pues hemos tenido la suerte de llevarnos el partido y ya está, a seguir cogiendo confianza y por supuesto corrigiendo cosas que tenemos que corregir, pero bueno, estamos contentos, claro. Bueno, eso ya sabes que es cosa de esto, que al final si vamos y nos meten ellos el gol es que vaya ruina de cambios que has hecho y por contrario, bueno, no, yo creo que lo mejor de todo es que siempre que sale gente suma, que la actitud está siendo muy buena de todos, que hay una competencia sana y además que bueno, que cuando encima, bueno, ahora vienen resultados buenos, pues eso hace crecer al equipo y eso es lo que intentamos y bueno, que es verdad que acaba de empezar esto, pues bueno, son siete partidos ahí que bueno, por lo menos salimos creo que de ahí abajo del descenso, creo, no lo sé, no he visto la clasificación, pero bueno, que sobre todo que hemos ganado fuera de casa, un equipo bueno y bueno, sobre todo nos vamos con buenas sensaciones, claro. Lo que me ha sido maldad mucho antes, al final otra vez hay un buen descuento, ¿a los aficientes de los que se van a comprar un maldad varios o cómo hacen? A ver si es así, no creo que le importe a nadie, si al final ganas, pero no, yo creo que la categoría te demuestra lo disputa que está, los resultados son muy cortos, porque ya lo digo, nosotros hemos tenido la suerte de meter, ellos han podido tener también sus opciones y te meten un gol y cambia todo y creo que lo importante es la consistencia esa, que hemos estado con la actitud de ir hacia adelante, y no conformarnos con el empate y bueno, pues es verdad que en eso te da las dudas, pero yo creo que más allá de ponerte ahí cosas, creo que en cualquier partido ya decimos, son muy ajustadas, los equipos son muy competitivos y creo que lo importante es eso, estar siempre metido y estar dando pues la mejor versión de cada uno, a ver si eso nos ayuda a seguir sumando puntos. A ver, cuando llevábamos la, pues que en cinco partidos no habíamos ganado y sobre todo no has ganado un partido todavía en la liga, pues te pesa eso y por mucho que nosotros digamos a los jugadores o ellos mismos se mentalicen, lo que te da eso, la confianza te la da, llegar ahí, saber que has metido un gol, que has ganado y bueno, y a lo mejor eso se refleja hoy y por eso quizás pues hemos tenido más ganas de ir a ganar todavía y arriesgar a lo mejor un poco más, que a lo mejor en otra situación pues te pasa a otra manera, pero bueno, hemos tenido la suerte nosotros, ya digo, y nada, pues contentos.